Estamos en la parte de la farmacología que estudia lo que le hace al organismo al fármaco una vez que ingresa. Vimos la absorción, que decíamos que los fármacos se absorben igual que los nutrientes, no hay nada nuevo. Y ahora vamos a ver la distribución, que es como se distribuye. Se desparraba, por así decirlo, el fármaco en todos lados, incluido el órgano blanco, el sitio de acción. Entonces, ya sabemos que una vez que el fármaco es absorbido, pasa al torrente sanguíneo. Hasta ahí llega lo que llamamos absorción y la distribución es cuando el fármaco pasa a todo el organismo. Líquido intersticial, líquido celular. Sabemos que llega a circulación sistémica y en circulación hay proteínas plasmáticas. Y los fármacos se unen a proteínas plasmáticas. La proteína es borrosa, pero la idea es que esto es como una proteína plasmática que tiene sitios de unión. Y el fármaco se va uniendo a los sitios de unión por afinidad, ¿cierto? Tiene que tener afinidad el receptor de la proteína. Con el fármaco, la unión es reversible. Habíamos dicho que la gracia, ¿cierto?, del reservorio, que es como se llama el fármaco unido a proteína plasmática, es que si disminuye la concentración del fármaco de circulación, disminuye esto, ¿cierto? Y esto rápidamente se libera lo que está unido a la proteína plasmática. Entonces es como tenerlo listo para poder ser usado. Está ahí esperando solamente, ¿ya? Pero no se modifica ni se altera y está rápidamente disponible. La unión entonces es reversible y fácilmente reversible, pero se satura. Entonces si no hay suficientes proteínas plasmáticas, voy a tener mayor cantidad de fármacos libres. La unión a proteínas plasmáticas, ¿cierto?, va a depender, obviamente, de la concentración del fármaco. Por eso es que se nos pueden agotar o saturar, ¿cierto?, los sitios de unión. Entonces si yo doy un fármaco en una dosis muy alta, una sobredosis, voy a tener mayor cantidad de fármacos libres y voy a tener, en el fondo, puedo tener hasta una toxicidad, ¿ya? Va a depender de la afinidad y los sitios, el número de sitios de unión que tenga la proteína para el fármaco específico. Los sitios de unión son los sitios activos, entonces. Entonces, ese fármaco que está unido a la proteína plasmática está guardadito. No ejerce efecto, no es metabolizado, no es excretado, está ahí esperando, ¿ya? Como decíamos, basta con que disminuya la cantidad de fármaco en circulación para que se libere. Entonces se va liberando lentamente en acuerdo a la necesidad, por así decirlo, del organismo. ¿A qué proteínas plasmáticas se unen? Albumina. Lo otro que ocurre, ¿cierto?, cuando el fármaco se distribuye es que se puede ir a almacenar a los órganos, ¿ya? Y se le llama almacenamiento para distinguirlo del reservorio, porque en este caso la unión es una unión fuerte. Puede disminuir y puede acabarse el fármaco que está en circulación y no se libera. ¿Eso almacenamiento dice que el almacenamiento llega a los tejidos? O sea, ya no está en circulación, sino que fue el tejido y ahí se unió. Por eso que tiene un nombre diferente, pero por sobre todo... Es una unión fuerte. Esta unión, ¿cierto?, es una unión potente. Entonces la unión es estable, dura, una cantidad de tiempo determinada para cada fármaco para el tejido. O sea, no es que, como decíamos en el caso anterior, disminuye la concentración de circulación, necesito más, lo tomo. Aquí no. Está guardada por una hora y a la hora después se libera. Punto. ¿Ya? Da lo mismo si hay harto, si hay poco de circulación. No se preocupa de eso, esta forma de guardar el fármaco. Pero igual que en el caso de la unión a proteínas plasmáticas, no se modifica el fármaco. No se modifica, por lo tanto, su efecto. Queda igualito. Por lo tanto, cuando se libera, puede volver a hacer efecto sin... O sea, puede, en el fondo, ir a hacer efecto sin mayor problema. Y altera la vida media del fármaco. Porque el fármaco va a durar más en el organismo. ¿Qué fármaco tiene eso ahora? Es que ahora vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Doctora, el fármaco ese no se almacena. Sí. Al ser liberado, ¿puede pasar igual a hacer el tema cuando pasa con ida y se pierde un porcentaje? ¿Cuál es su presa? Pasa circulación y pasa lo mismo que si hubiera entrado recién. Porque, o sea, queda igualito. No se modifica para nada. Sí. Y eso depende, disculpa, eso depende del tipo de fármaco. Claro. Y de la afinidad con un determinado tejido. Ya. No es que todos se almacenen en todos lados. Ya. Sino que depende del fármaco y del tejido que tiene afinidad. Y dentro de los tejidos los más, los que son capaces de almacenar con mayor frecuencia, ¿cierto? En mayor proporción son el músculo. Que ustedes saben, el músculo es un tejido grande, ¿verdad? Sí. O sea, la cantidad que puede acumular el tejido adiposo, que va a depender si el animal es gordo o no, ¿cierto? Depende de la cantidad de tejido adiposo que tenga. Entonces, si el animal es gordo, puede almacenar muchos, ¿ya? Muchos fármacos. ¿Y qué fármacos son los que se almacenan en el tejido adiposo? Los fármacos que son liposolubles. Todos los fármacos que son altamente liposolubles tienen una afinidad con la grasa, que puede ser alta o no. ¿Ya? Y dentro de los fármacos que son muy liposolubles, tenemos todos los anestesicos generales. Todos son capaces de atravesar barreras matrocefánicas porque son altamente liposolubles. Pero su afinidad con la grasa no es siempre la misma. ¿Ya? Hay unos que tienen alta afinidad con la grasa y otros menos. Pero todos tienen algún grado de afinidad con la grasa, por lo tanto, todos en alguna medida se van a ir a acumular aquí. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que a nadie le gusta operar animales gordos. Bueno, y personas gordas están muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Porque con cualquier anestésico, cualquiera, aunque tenga poca afinidad con la grasa, se va a guardar en la grasa. Y en algún minuto, pum, se va a liberar. Entonces tú ya terminaste la cirugía, está todo resuelto y hace efecto. Y lo que, si tiene alta afinidad con la grasa, puede liberar mucho, una cantidad muy alta. Entonces, esa es la razón por la que a nadie le gusta operar a los gorditos. ¿Ya? Es complicado. Puede tener un paro, por lo que a nadie le gusta, puede tener un paro, por lo que a nadie le gusta. Sí, puede hasta morir, por sobre todo, con una cirugía muy larga. Acuérdate que en humanos a veces hacen cirugías que duran hasta más de 24 horas. Sí. Entran varios cirujanos a hacer una porción de la cirugía. Es riesgoso. ¿Ustedes las hormonas, qué naturaleza tienen que son liposolubles? ¿Las hormonas? Es que la mayoría de ellas tienen algún grado de liposolubles, pero no todas son altamente liposolubles. No todas. Bueno, otro tejido importante en cantidad son los tejidos mineralizados y dentro del hueso, principalmente. Y aquí no solamente se acumulan fármacos, como por ejemplo las tetraciclinas, los antibióticos del grupo de las tetraciclinas, sino que también se acumulan tóxicos, como el plomo, el flúor, incluso algunos elementos radioactivos. Y a lo mejor han escuchado, ¿cierto?, o han leído, ¿cierto?, que, por ejemplo, el plomo puede permanecer durante años en el hueso. Por suerte, ¿cierto?, porque nosotros somos un país minero, a nosotros nos llega plomo, no sabemos de dónde, pero nos llega. Y por suerte el hueso lo almacena y lo mantiene ahí durante muchos años. Entonces uno se mueve con su plomo en los huesos, no circulando. Por eso que no nos morimos intoxicados. Entonces se puede ver, es malo, digamos, acumular plomo, obviamente. Pero por lo menos tenemos ese mecanismo de defensa del organismo. Pero en algún momento se va a liberar y ahí es tóxico. El asunto es que la mayoría de las veces se libera, se demora más de 20 años en liberarse. Entonces la mayoría de las veces la cantidad acumulada, claro, no alcanza a ser tóxica, pues se va liberando, y también que se va acumulando. No es que, recuerda, que se va acumulando a poco, porque en los días nosotros tomamos contacto con un poquito. Y de la misma forma se va liberando. Se va liberando, ¿ya? Sí. Entonces tenemos tejidos importantes en el sentido de la cantidad que pueden almacenar, ¿ya? Bueno, y estos huesitos, estos huesitos son, este es un... Malpes. Chihuahua. Malpes. Chihuahua y este es un hueso. Grande, ¿no? Y este es un grande, ¿qué? No, mi perrito. Perrito los dos, imagínense. Así de lindo nuestro trabajo. Con una misma especie tenemos... Va a tenerlo mucho. Bueno, y decíamos que el fármaco llegó a circulación y envasa aquí, ya sabemos dónde se guarda, ¿cierto? Tenemos el reservorio, tenemos el almacenamiento. Y ahora, ¿cómo llega el órgano blanco? ¿Verdad? Los fármacos se van a distribuir de acuerdo al flujo sanguíneo regional, a la cantidad de sangre que llega a irrigar las diferentes zonas del orgánico. Entonces llega primero, más rápido, a los órganos más irrigados, ¿cierto? Que son corazón, hígado, primóricos y encefalo. Pero no siempre el fármaco va a hacer efecto a ese nivel, ¿cierto? Después de eso, llega a un órgano un poquito menos irrigado, como serían músculos y casi todas las vísceras. Tenemos algunas ya aquí. Y donde se demora más en llegar es a la grasa, que se puede demorar minutos o incluso horas, dependiendo de la afinidad con la grasa que tenga ese fármaco, ¿ya? Entonces, hay veces en que el fármaco, a pesar de tenerlo en órganos importantes, ¿cierto? No está haciendo efecto porque ese no es su órgano blanco. ¿Ya? Doctora, disculpe, un fármaco que se almacenó en el tejido adiposo, después se libera y después finalmente vuelve al tejido adiposo. Y finalmente llega a la grasa. Vuelve. No, pues. Es que acuérdate que esto es dinámico. Entonces, ya, lo tuviste almacenado en el tejido adiposo. Ya. Se libera después. Fue a hacer efecto en otro lado. Sí. Y finalmente llega... El tejido adiposo lo libera a circulación sistémica, vuelve al órgano blanco, que no era grasa, si estuviera en otra zona. Vuelve a hacer efecto, vuelve a circulación sistémica y ahí, por ejemplo, es metabolizado o es eliminado directamente. Y va disminuyendo cada vez más la concentración que tengo en circulación. Entonces, aunque la grasa libere nuevas porciones, puede hacer que no sea suficiente para mantener al animal con efecto terapéutico. Ya. Pero todo vuelve a circulación hasta que sale, en el fondo. Hasta que se va del organismo. Bueno, y a propósito de eso, de la distribución, ¿cierto? La mayoría de los fármacos, ya sabemos, deja de hacer efecto por metabolización y excreción. Sin embargo, hay fármacos que dejan de hacer efecto por lo que se llama redistribución. Ya. Ahora, no todos los fármacos tienen redistribución. La redistribución se produce solamente en fármacos altamente liposolubles, que hacen efecto en tejidos altamente irrigados, como sistema nervioso central o cardiovascular, y que son administrados poniendo venosa por inhalación, que prácticamente tienen un 100% de biodisponibilidad. Entonces, esos tipos de fármacos son los que tienen redistribución y el ejemplo que sale en todos los libros y que vamos a ver nosotros también es el del tío vental, que tiene todas esas características. El tío vental es un anestésico general, así que hace efecto en el sistema nervioso central. El tío vental se puede filtrar solo corriendo venosa, con ninguna otra vía, es altamente liposoluble, así que rápidamente llega al sistema nervioso central, ¿cierto? Y además, en este caso tiene además una baja que una proteína plasmática. Entonces, ustedes aplican el anestésico, ¿cierto? Por viento venosa y en menos de un minuto llega al sitio de acción, o sea, la animanza anestesia. En menos de un minuto. Después de esto, se sigue distribuyendo, ¿cierto? Porque este es un órgano altamente obligado, pero después llega músculo, llega piel, y finalmente llega el tío adiposo. Entonces llega un momento en que las concentraciones que hay en circulación son bajas y no son capaces de mantener al animal anestesiado. Las cantidades que van llegando en céfalo son menores porque se está distribuyendo en todo el resto del cuerpo. Entonces el animal empieza a recuperar la conciencia. ¿Eso significa que las proteínas plasmáticas no atrapan para dejarlo como en los órganos? No, la proteína plasmática sigue en circulación. Es una glúgulina, supongo. Sigue circulando, pero con su fármaco unido. Pero como tiene más con una proteína plasmática, prácticamente todo lo que yo pongo en sangre, acuérdate que no se estricta, llega acá y se va a pasar anestesia rápidamente. Normalmente en menos de medio minuto. Y se va liberando de a poco. Sí, algo de unión a proteína plasmática hay, pero es poquito. Lo mismo acá, como se va distribuyendo en muchos tejidos, ¿cierto? Porque primero llegó el encéfalo, que es un órgano altamente irrigado, pero después sigue en otros tejidos. Pero, si en el caso de que tuviera una alta unión a proteína, ¿sería más lenta la proteína? Sería más y mantenía en el tiempo. Más sostenida, no más lenta. Lo más probable que también sea más lenta, pero no de forma significativa. Lo más notorio es que te va a durar más el efecto terapéutico. Ya. Que aquí no se produce. Entonces el animal se anestesia en menos de un minuto y el efecto del tío mental con una aplicación es 20, 30 minutos. Y ahí el animal se empieza a despertar. ¿Ya? Pero, sabemos que el tejido adiposo demora media a una hora en llegar. Entonces cuando el animal ya está despierto, se empieza a acumular en la grasa. Y dura, se calcula que más o menos dura en la grasa alrededor de una hora. Entonces el animal, lo que yo les decía, tú terminaste tu procedimiento, hiciste una sutura, lo que sea, tienes al animal en recuperación y después de una hora y media, dos horas, se libera lo que hay en la grasa. Y el tío mental tiene alta afinidad con la grasa. Por lo tanto, puede acumular muchísimo. Entonces se te puede volver a anestesiar tu paciente. ¿El procedimiento para mandar algo habría que ocuparlo junto con otro? O sea, este no se puede usar en cirugías que duren más de una hora. Por eso habría que acompañarlo con algo. No, se usa otro. Lo usa máximo una hora, después cambias a otro. Podemos cambiar a otro. Tienes que cambiar a otro. Sí. No entiendo el problema. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la redistribución. El fármaco todavía está, de hecho se está distribuyendo en otras zonas, pero el animal ya se está despertando. ¿Ya? Bueno, y esto aquí no está muy exacto, ¿ah? Esto se pone que son horas de concentración. O sea, es tiempo el típico gráfico fármaco. Sí. ¿Con la cirugía larga, por ejemplo, se puede utilizar como un instructor? Sí. ¿O sea, estoy haciendo la circulación? Sí. Exactamente. Entonces, usted decía que cuando termine la cirugía, la venta, ¿qué está mejor como la toda? ¿Vuelve a dormir? Sí. Sí. Es peligroso. ¿Alguien le ha tocado verlo? No, no, no. ¿Por eso no? ¿Llegó al río mental? No quiero perdonar, sabe. Claro, porque llegó al tejido de hiposo y después vuelve de nuevo a la circulación. ¿Tú lo ves? Sí, porque está ahí almacenado. Claro. Y como es gordo, está ahí. Le puede dar. Y después vuelve a dar obstáculo. La cantidad que se acumuló en casa no debería ser nunca la solución de como para matar al paciente, sino que solamente como para realestesiártelo por un tiempito más. Claro. ¿Pero cuánto ganó el voto? No. La idea es no dejar solo el paciente. Ah, claro. Pero tú lo ves. El animal incluso se para, camina, a veces toma un poquito de agüita y al rato después tú lo vas a mirar. Bueno, este, como les digo, las moras no están tan exactas, pero es un ejemplo. Aquí, si fuera el tío mental, ¿cierto? Yo lo puse, este es sangre, ¿cierto? Al tiempo cero lo puse con acertación máxima y empieza a disminuir. Este es sistema nervioso central. Al tiempo cero, como llega tan rápido, ya tengo un poquito, ¿cierto? Hasta llegar a un pic. Y aquí, empieza a ir. Sí. Y esta es la grasa. ¿Se fijan? La grasa, al tiempo cero, no tengo nada. Pero cuando llega, llega a niveles incluso mayores que el fin. Llega a un sistema nervioso central. Por eso que no se recomienda para cirugías largas. La razón, afinidad por la grasa. Como les decía, todos los anestésicos tienen algún grado de afinidad, pero no la misma. Entonces, este es riesgoso para cirugías que duran más de una hora. Entonces, la hora de uno elegir qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál elijo? Bueno, esto lo puede elegir una sutura, una bariesterestomía, una cirugía corta. Pero si hubiera cirugía prolongada, no. No es una buena opción. Tengo que elegir otra cosa. O... ¿Y pudió usar en dos cirugías cortas? ¿Cochumadas? Haciendo la... O sea, dejando que vuelva y después nuevamente te caiga. En el segundo plancha. Es que no te dura para hacer otra cirugía. ¿Viste? Va a sentir. O sea, no sé que sea de flash. Pero normalmente no... No te comienes y a veces en el canalero. Lo que uno hace, y ustedes lo van a hacer cuando hagan cirugía, que usa dos anestésicos en la misma jeringa. Diomental y Propofol. Getamina y Propofol. Getamina y Propofol. Eso es lo que usa para... En la misma jeringa. O sea, en la misma jeringa. Sí. Bueno, cuando veamos anestesia, o parece que ya lo mencionamos, no me acuerdo. Hay un procedimiento, una forma que se llama multimodal o balanceada. Anestesia balanceada. Que consiste en usar lo que vamos a ver cuando veamos la farmacodinamia, que es la sinergia. Yo uso varios fármacos que hacen lo mismo. Que deprimen el sistema nervioso central. Entonces, como uso apto, uso dosis menores de cada uno de ellos. Corro menos bien. Elijo para unir fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción en la medida de lo posible. El problema con los anestésicos es que todos, la gran mayoría, excepto la getamina, actúan en el mismo receptor. Entonces, ahí se complica un poquito. Entonces, ¿qué hago yo? A lo mejor me han hecho cirugía, ¿cierto? Han visto que siempre ponemos tranquilizante, analgésico. Después, esperando que haga efecto eso, ponemos el anestésico recién ahí. Sí. Porque ahí tenemos efectos a nivel, en diferentes zonas, diferentes mecanismos de acción. ¿Qué es la idea? De eso se trata la anestesia balanceada multimodal. Usar sinergia, usar la suma, ¿cierto? De muchos elementos que van a tener el mismo efecto. ¿Y qué pasa con la distribución del sistema nervioso central? Ya algo hemos hablado, ¿cierto? Los fármacos para poder llegar fácilmente deben ser altamente liposolubles. Los que son liposolubles, pero no altamente, también van a llegar. Pero se van a demorar más en llegar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un fármaco que no es muy liposoluble, que es poquito liposoluble, algo va a atravesar barreras matrocefales. Acuérdate que las barreras son membranas. Más gordas, más lo que sea, más unidas las células, pero son membranas igual. Entonces, si tiene algún grado de liposolubilidad, va a conseguir pasar al sistema nervioso central. Pero la cantidad, como se demora más en pasar, la concentración que llega de fármacos es pequeña, porque empieza a metabolizarse, secretarse, distribuirse por otros lados. Entonces, en general, se considera que los fármacos que llegan fácilmente, como dice ahí, al sistema nervioso central, son los altamente liposolubles. Punto. Los que no son altamente liposolubles llegan, pero la mayoría de las veces no alcanzan concentraciones terapéuticas. ¿Ya? Bueno, sabemos que el sistema nervioso central es un órgano importante, ¿cierto? Recibe el 15% del gasto cardíaco, siendo que solamente es un 2% del peso corporal del animal. Ha sido importante para el organismo tener bien irrigado el sistema nervioso central. Entonces, sabemos, altamente liposolubles siempre llegan. Hidrosolubles... No cruzan la barrera hematoencefálica. No tenemos canales acuosos en la barrera hematoencefálica. ¿Y se acuerdan que los hidrosolubles pasaban por los canales acuosos, los canales acuaporinas, ¿cierto? Los poros hidrofílicos. No hay. Así que los hidrosolubles no atraviesan barrera hematoencefálica. Y sabemos que además tenemos estos poros, estos hoyitos, ¿cierto? Los poros del endotelio en el sistema nervioso central miden 8 Amstron versus el resto de los vasos sanguíneos del organismo que miden 40 Amstron. Incluso con los 40, la mayoría de los fármacos no son capaces de entrar. ¿Ya? Entonces, en la práctica, así de protegido está el sistema nervioso central para que no llegue cualquier cosa, ¿cierto? Aquí estamos hablando de fármacos, pero no solamente de fármacos, ¿cierto? El organismo protege mucho y por eso que la barrera hematoencefálica es la más eficiente. Entonces, altamente los liposolubles llegan. Los más o menos liposolubles llegan, pero tienen que estar en altas concentraciones, ¿cierto? Tienen que tener ciertas características. Hidrosolubles, nada. Y estamos en la farmacocinética y los laboratorios han hecho modelos, ¿cierto? Para tratar de calzar todos, en la región, todos los fármacos con un modelo para poder estudiarlo con mayor facilidad. Entonces, ellos hicieron tres modelos. Mono, bi y policompartimental. Entonces, dice que el cuerpo está formado por uno, dos o varios compartimentos que se relacionan entre sí. Son modelos, o sea, los fármacos no casan perfectamente, ¿ya? Pero por lo menos que se parezcan. El modelo de un compartimento o monocompartimental, yo administro la dosis del fármaco, se absorbe, llega al único compartimento, se distribuye y se elimina. La velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. O sea, llega y sale al mismo ritmo. Y graficado en el gráfico farmacocinético, ¿cierto? Haría esta línea. Si se fijan, no se acumula. Eeeeh, sale suavemente, ¿ya? Aquí, lo que es un modelo, acuérdense, considera que las concentraciones plasmáticas del fármaco, o sea, lo que tengo en circulación, es un fiel reflejo de las concentraciones que hay en cualquier otra parte del organismo. O sea, la misma cantidad de fármacos que tengo en circulación, debiera estar en todo el resto, porque hay un poco compartimento. O sea, sangre, órgano, todo está metido ahí, ¿ya? Y la eliminación de ese fármaco va a ser directamente proporcional a los niveles de fármacos que hay en el organismo, en cualquier parte. Está llegando, se está yendo, igualito. Yo mido una concentración en sangre, va a ser lo mismo que yo tendría en el órgano blanco, por ejemplo. ¿Ya? Fantástico. Pero obviamente, hay pocos fármacos que hacen en este modelo, ¿cierto? El fármaco llega al organismo, pasa directamente a este compartimento central, se considera que la distribución es instantánea, así de lindo, ¿cierto? Se distribuye mágico. Como un ejemplo de ese fármaco, ¿por serio? No hay. No hay. Es un modelo, por eso se dice. Es útil el fármaco que se distribuye con rapidez en la circulación general de los tejidos. Por ejemplo, acá vamos a ver el tío mental, llega el tiro al encéfalo. Pero tú ves que ese no es un modelo del compartimento. ¿Ya? Es demasiado modelo, demasiado lindo. La eliminación, o sea, el cómo sale del organismo excreta, sigue una cinética que se llama de primer orden o cinética lineal, que la vamos a ver cuando veamos excreción, la vamos a volver a ver. ¿Ya? Por eso aquí el artigráfico es casi una línea. El bi-compartimental es el que se produce en casi todos los fármacos que usamos habitualmente. Aquí, administro mi dosis, se absorbe, llega al compartimento central, de ahí va al compartimento periférico, se devuelve al central y ahí recién es eliminado. Entonces, obviamente, la velocidad de entrada es mayor que la velocidad de salida. Porque tiene que volver al compartimento central recién para salir. Entonces, aquí considera que el organismo está formado por una zona, ¿cierto? Que es el compartimento central, que está formado por los órganos más irrigados. Y tiene el compartimento periférico formado por órganos menos irrigados. O sea, el tío mental se parece más a este modelo, si se fijan. Pero tampoco calza perfecto. Porque tendríamos que tener tres compartimentos. ¿Ya? Por lo menos tres. Bueno, y este es el que más sigue. Si ustedes lo grafican, es parecida a la curva anterior, pero de repente como que se frena. Algo pasa, ¿ya? Bueno, y aquí está la teofilina, ¿cierto? Generalmente el tío mental se calza también en este modelo. La mayoría de los fármacos que usan. Pero, de todas maneras, hay fármacos que tampoco calzan. Ni con el de uno, ni con el de dos. Entonces, hicieron el modelo policompartimental para todos esos que no calzan en ninguna parte. Lo descajamos aquí. Dicieron de ellos. Consideran muchas variables. Y lo más importante en el modelo policompartimental es que algo se puede saturar. Se acaba y se frena la salida. Por eso es que no lo grafican. Porque no sigue una sola forma de gráfico. Se puede saturar, por ejemplo, las enzimas metabolizadoras. Se puede saturar algún cárcel que ayuda a eliminar o a excretar. Entonces, algo se está frenando. Entonces, estos modelos policompartimentales son menos frecuentes, pero tienen la característica que como el fármaco se va a ir acumulando en el organismo, si no nos preocupamos de respetar los ritmos horarios, podemos tener sobredosis. Entonces, son más delicados. Y la cinética de eliminación que se llama, que se produce, se llama no lineal. ¿En la no lineal? En el modelo policompartimental. Es que hay muchos, por ejemplo, que se saturan los carriles. Hay muchos fármacos que nosotros limitamos, por ejemplo, hormonas, los glucocorticoides, que son casi iguales que los glucocorticoides normales, ¿cierto? Que nosotros producimos. Pero cuando le hacen algún cambio, a la hora de usar los carriles, se frenan. Entonces, cuando tú usas un medicamento, glucocorticoide, la eliminación se va a frenar, no va a eliminar cualquier glucocorticoide endógeno. Y se podría acumular. Podría ser el tipo de insulina. Un corticoide. Es que la insulina, como tenemos a estos tipos de insulina, claro, si fuera una insulina de efecto prolongado, se podría saturar también la eliminación. Es como lo tiramos después. Más que las adhesivas metabolizadoras, generalmente lo que se satura son los mecanismos de excreción. Pero generalmente, eso que se saturan es porque son ocupados por algún elemento endógeno también. Y el elemento endógeno, como es algo que el organismo... Acuérdense que esto está hecho para lo que hace el organismo, no está hecho para los fármacos. Entonces, el organismo siempre le da prioridad al elemento endógeno y no al fármacos. O sea, son de lejos de eliminación de... Muchas cosas, claro, tienen que compartir y el organismo le da prioridad a los fisiológicos. Bueno, en la distribución, otro concepto importante es el de volumen de distribución. Se abre así, como se lo ve, una B corta pero mayúscula y una D chiquitita, que se calcula así. Dosis administrada partido por concentración en plasma. Y la definición es esta, no es para que se la aprendan, pero para que lo vean. Es la cantidad de fluido extraplasmático, o sea, líquido pero que no es sangre, que se necesita para diluir un medicamento en los tejidos a la misma concentración que existe en plasma. ¿Cuánto líquido necesito para diluir un medicamento en el tejido, incluido el órgano blanco, para que quede la misma concentración que hay en circulación? Y no corresponde a ningún volumen real del organismo. Entonces, pueden haber fármacos que se administran en animalitos chicos que tienen un volumen de distribución de 6 litros, por decir algo, ¿ya? No es un número que entre en el organismo, un número ficticio, que es capaz de diluir el medicamento en el tejido. Y el volumen de distribución varía en función de la edad, sexo, enfermedad y condición corporal. Acuérdense que todo, en la farmacología también, igual que todas las cosas biológicas que se han estudiado, sigue lo que hace la mayoría, ¿cierto? La campana de Gauss, ¿cierto? Lo que pasa en la mayoría del individuo aquí también. Entonces, no hay un único volumen de distribución. Y a pesar de que el laboratorio lo calcula como número, de acuerdo a lo que dice ahí la fórmula, en la práctica, cuando a mí me dan una ficha técnica que yo leo, la mayoría de las veces me dice, tiene volumen de distribución alto o bajo. No me dan un número, porque varía de acuerdo al individuo con el que está trabajando, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que saber leer es qué significa que tiene un volumen de distribución alto o bajo. Eso es lo importante para nosotros. Nosotros no somos farmacéuticos, así que la definición, por caso, es lo que nos sirve. Por ejemplo, el ejemplo que se leí, un fármaco muy ionizado. Supongamos que este es el fármaco. Ya, la molécula del fármaco. Aquí tenemos sangre. Y aquí tenemos el tejido. ¿Algo se ve? Entonces, este fármaco, yo lo pongo, vamos a partir con un fármaco muy ionizado. ¿Qué pasa con el fármaco muy ionizado? Suponiendo que yo lo pongo en sangre, ¿cierto? Llega sangre. ¿Qué pasa con el fármaco ahí? Muy ionizado. ¿Cómo llega el tejido? Rápido. ¿Poco? ¿Poco? No, ionizado. ¿Ionizado? ¿Poco? ¿Poco? Ah, de verdad que igual que es el tejido. Aquí es como el ibuprofeno. Entonces, ¿qué cantidad de líquido yo necesito aquí para diluir esto y que quede la misma concentración que ahí? ¿Poquito o algo? ¿Mucho o poco? ¿Poco? 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 Tengo poquita molécula, poquito líquido, ¿cierto? Poquito. Sí puede ser el líquido. Volumen de distribución bajo. Ah. Este es uno ionizado. ¿Ionizado? Al revés. ¿Lo veo? No ionizado. ¿Lo veo? Sí. ¿Lo puedo explicar o no? Un fármaco que está no ionizado, perdón, ionizado, que es el ejemplo primero. Tenemos el fármaco, lo ponemos, supone que lo ponemos en sangre directamente o lo ponemos en otra parte, en esposa. Va a llegar a sangre, le va a costar harto o no pasar al tejido. Ionizado. 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 No le cuesta, porque tiene carga eléctrica, entonces lo van deteniendo en la pasada por las membranas. Entonces llega despacito, va llegando de a poquito. Y lo que mide el volumen de distribución es cuánto líquido necesito yo para diluir el que está en el tejido y queda la misma concentración que acá. Como aquí tengo poquito, poquito, ¿ya? Al revés, el no ionizado, supongamos que es otro fármaco, lo deberían poner changulito, no sé, otra forma, ¿ya? No ionizado. Sí. ¿Ya? Ese es mi fármaco, está en sangre, ¿cierto? Y a este le cuesta mucho o poco llegar al tejido. O poco. O poco. Entonces voy a tener, llegado un momento determinado, voy a tener más aquí que en la sangre. ¿Cierto? Entonces necesito harto o poco líquido. Harto. Harto líquido. Este tiene un volumen de distribución alto. Entonces, si a mí me dice el laboratorio, yo necesito, tengo un paciente de urgencia, tengo dos fármacos para elegir, y yo tengo una urgencia, ¿cuál elijo? No, yo no ionizado. Por lo tanto, elijo el que tiene volumen de distribución alto, porque yo necesito que llegue rápido al órgano blanco a ejercer efecto porque mi paciente está grave. ¿Ya? Para eso me sirve esa información. No me interesa que se aprenda la definición, sino que entender qué es lo que quiere decir cuando me dicen, este farón tiene un volumen de distribución bajo. ¿Cierto? Que demora más, ¿cierto? Demora más en llegar. Y eso no, siempre es malo, ¿ah? Uno de repente cree que es malo, pero no, no siempre es malo. ¿Ya? Entonces me permite elegir qué es lo que uno tiene que hacer siempre. Si eso es lo que está acá. El tío pentán sería el segundo, no ionizado. Claro. Ya. Sí. ¿Lo ven? Pero por ejemplo, si quiero un efecto prolongado, tendría que ser ionizado. Ionizado. Sí. Sí. ¿Te conviene más? Por eso, uno piensa como que fuera malo, pero no. Depende de tus necesidades. ¿Ya? Y las necesidades son las necesidades de tu paciente. Entonces, de eso se trata el volumen de distribución. Y para eso nos sirve, para saber cuál nos conviene en un momento determinado. Después de la distribución, viene el proceso de metabolización, que habíamos dicho que hay autores que les gusta llamarlo biotransformación, para que no parezca que el fármaco queda listo para ir a eliminarse. Pero lo que pasa es esto, ¿cierto? Yo tengo un fármaco, y la mayoría de las veces, por efecto de una enzima, se transforma en otra cosa que se llama el metabolito. ¿Ya? Y la mayoría de las veces, o de los procesos metabólicos que se producen, tienen por objetivo hacer que el fármaco cese su actividad biológica, deje de hacer efecto, y para eso lo que hacen es convertirlo en un elemento que sea más hidrofílico y o más polar. O sea, todo lo contrario que habíamos visto hasta ahora, ahora para poder eliminarlo, lo hago al revés, ¿cierto? Más hidrosoluble, más polar. ¿Por qué? Porque así el organismo lo elimina más facilidad. Ya, claro. Ahora, no todos los fármacos, lo que habíamos dicho, no todos los fármacos, por metabolización se transforman en un elemento de desecho. Simplemente se transforman de una cosa a otra. Ahora, entonces hay fármacos que ingresan inactivos y que por metabolización se transforman en fármacos activos, el que realmente hace el efecto. A esos fármacos se les llama profármacos. ¿Ya? Ejemplos de profármacos, hay muchos, hay muchísimos elementos que funcionan así. La fenilbutazona es un profármaco, la energía psicológica se usa hasta en equino. La fenilbutazona es un profármaco, por metabolización en el hígado se transforma en oxifenbutazona, la agrega 1H, y ese es el producto activo, la oxifenbutazona. Profesor, ¿pero ahí se pone activo dependiendo del receptor? ¿Pama llega al receptor? No, al pasar por el hígado. Ahí se metaboliza. Por el hígado, por ejemplo, pasa por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces ya ahí parte del fármaco está activo al tiro. ¿Ya? Otro ejemplo, el omeprazol, a lo mejor lo ubican para la acidez, ¿cierto? ¿La activación? No, no. No depende del fármaco. El omeprazol también es un profármaco. El omeprazol yo lo puedo poner por cualquier vez, incluso en tu venosa, puede llegar al estómago. Y por efecto del pH ácido se transforma en fármaco activo. Ahí no es encima. ¿Ya? Pero hay un cambio. ¿Y si hubiera alguna patología en el hígado, estos fármacos se alteran? Claro. Se altera toda la metabolización. También hay fármacos que entran activos, pero el metabolismo es más activo que el fármaco original. Por eso es que les decía a los actores que no les gusta la palabra metabolito porque suena a basura, a desecho. Y no siempre es así. Ejemplo, el tramadol, analgésico. El tramadol tiene efecto analgésico por sí solo, pero el metabolito es el que tiene más efecto analgésico. Entonces nos conviene que se metabolice en algunos casos. O sea, siempre nos conviene. La metabolización, ya sabemos, se produce principalmente en el hígado. Y ya sabemos, la mayoría de las veces la producen enzimas. Pero no es el único órgano metabolizador. También hay metabolizaciones en plasma, lumen y mucosa intestinal, riñón, pulmón. Bueno, ya vimos el pH del estómago, ¿cierto? Hay metabolizaciones en muchas más zonas que el hígado. Y muchas veces los fármacos son metabolizados en más de un lugar. Profe, disculpe, ¿sabes que no me quiero aclarar la parte del metabolito? Se llama o desmetir tramadol, es un cambio químico, ¿ya? Y el metabolito es el que tiene mejor efecto. No es que el tramadol no tenga ninguno, pero el metabolito tiene mejor efecto. Entonces cuando uno toma tramadol o le inyecta un tramadol, en la práctica al principio tenemos un efecto leve y después aumenta, mejora el efecto por metabolización. Pero, por ejemplo, el perro aparentemente no metaboliza nada. ¿Lo usamos o no? No. ¿No sería una buena opción? No. ¿Y qué hacemos entonces? ¿No usamos nada? Otros fármacos. ¿O hay que otro? Ese es el problema, no tenemos otro. Igual le dan tramadol. ¿Ya? ¿Por si les ha tocado alguno ver tramadol en el perro? Sí. ¿Hintra quirúrgico, post quirúrgico? Sí, sí, lo hemos visto. ¿Sí? ¿Sí? Porque no tenemos opción, porque nosotros aquí en Chile es ilegal usar opiáceos. Morfina, fentanilo, lo que ustedes quieran. Pero tiene un efecto menor. Menor. Menor que en el resto de los animales. Que en el resto de los animales. Ya, ya. Entonces nosotros no le podemos pedir a un tramadol que funcione como en una persona. Ya. Y de todas maneras, a lo mejor si alguien toma tramadol aquí o tiene algún familiar, va a tomar. ¿Ya? El tramadol nunca se usa solo. Siempre se usa asociado a un anti-clamadol en la enfermedad. Lutillona, paracetamol, a otra cosa. En el perro con mayor razón. ¿Ya? Porque el tramadol es muy pobre en su efecto. Incluso el metabolismo. ¿Ya? Tú tomas tramadol o te ha tocado ver el efecto y lo tomas solo o con otra cosa. ¿Y con otra cosa? Siempre. ¿Cierto? Sí. Si así se toma. ¿Por qué es tramadol que se provoca mareo? Es un par. Sí. Vómitos, mareo, sí. Pero yo en las formas es que he tomado de droga, no malestar. Entonces no lo toman. Claro. Parece que entonces se tiene que apicar. Se toma con agua. Pero ¿cómo el perro no metaboliza nada el perro? No, pues usted es. Se toma con agua. Acuérdate que los procesos son paulatinos. Entonces aunque tú lo administres oral, va a llegar a un ritmo determinado y se va a ir metabolizando cuando llegue de salida. O sea, que si yo le pico endovenoso y sea rato lento, igual me va a... Igual va a tener que ser metabolizado. Claro. Dijo que el perro no metaboliza nada o no el tramadol. Es que el perro todavía nos abrimos. Al perro le han hecho muchas pruebas y hasta ahora no se escuchó. Nunca el binabolito. Entonces, del tramadol. Ah, ya. Del tramadol. Entonces, pareciera que no metaboliza nada, pero tampoco se puede decir porque se toma muestras. Algún efecto. Se puede decir que junto a las muestras que se han tomado, no salen. Pero si metaboliza Metaboliza mucho menos que cualquier otro animal El otro animal que tome una muestra Sale Claro Ya Ya Porque había entendido que era de todo No, no Ya, entonces la metabolización Donde más se produce en hígado Pero no solo en hígado Y la mayoría de los fármacos son metabolizados en más de un órgano Profe, ¿cuál sería la causa de que no se metabolice algo? Falta algo Sí, con las enzimas Las enzimas No se ponen herramientas de las enzimas No hay No, tampoco Ni siquiera Hay precursores de enzimas Pero igual esa enzima es precursora Tiene que transformarse para poder Para activar Claro Enzimas así disponibles no tenemos Ahora, dentro de la célula Donde más se produce metabolización Es el retículo endoplánico liso Y el citosol Pero tampoco es que se haga ya Se haga metabolización solamente ahí Hay en otras zonas Principalmente mitocondrias Y membrana nuclear ¿Qué pasó? ¿No? No, no, no El Sergio El Sergio fue el profe Bueno, y de nuevo Acuérdense que esto lo hacen los laboratorios Ellos han dividido Las reacciones químicas Y las han dividido en dos grupos Que llamaron metabolización de fase 1 Y metabolización de fase 2 De acuerdo a la reacción química Que se produce Hay fármacos que pasan Por metabolización de fase 1 Después a fase 2 Y de ahí se van Pero hay fármacos que solamente Son metabolizados por fase 1 Y se van Otro solo fase 2 Y se van O sea, no es un orden Sino que es el tipo de reacción Que se produce Entonces Las reacciones de fase 1 De metabolización de fase 1 Son reacciones de oxidación Reducción e hidrólisis Entonces cuando un Fármaco se metaboliza De esa forma Ellos dicen Se metaboliza en fase 1 No es que sea Una primera etapa ¿Qué es lo que hace Esta reacción química? Le agrega A la molécula Del fármaco Un grupo de oxilo Un grupo de nitrilo Un radical ácido O una amina Y a eso le llama Metabolización de fase 1 ¿Ya? Dentro de estas Reacciones químicas La que se produce En mayor cantidad Es la oxidación O sea, casi todas Las reacciones Son de oxidación Y las que produce En esta metabolización De fase 1 Son enzimas De la familia Del citocromo P450 El citocromo Era del ciclo de Que es Seguramente Se lo pasaron En fisiología Sí Aquí son las mismas Cosas que están ahí Sí ¿Ya? Y se llama Ciclo de Ciclo de Por eso que Les puse ahí Cuando ustedes Ven una enzima Que dice Sí Ya saben Si tu cromo De 450 Generalmente Son súper específicas Así que le ponen Un número Que se dio 4 De 7 Por los cigarros Y esa es Metaboliza Chalcos Son muy específicas Ahora Los procesos De metabolización De fase 1 Se realizan Generalmente En reticulando Plásmico Como decíamos Son muy específicas Y hay veces En que Un fármaco Va a fase 1 Y en la misma célula Está en el reticulando Plásmico En la misma célula Pasa el citosol Y tiene metabolización De fase 2 Y ahí recién Ha eliminado Lo que habíamos dicho ¿Ya? La mayoría De estos metabolitos De fase 2 Ya son inactivos Ya no tienen Especto terapéutico Y el ejemplo Que sale aquí La aspirina ¿Cierto? Ácido acetilsalicílico Aquí está la fórmula química En un proceso De oxidación ¿Cierto? Le agregaron 1H Se transforma En ácido salicílico Que sigue teniendo Algo de efecto analgésico Y después fase 2 Conjugado con ácido glucurónico Que ya cambia harto Y se llama glucurónido Conjugado Que ya no tiene Efecto terapéutico De esa forma Se va del organismo Escreta Entonces este es uno De ese tipo ¿Cierto? Pasó fase 1 Pasó fase 2 Y se excreta Pero como decíamos No todo sigue en este orden Pero este pasó Con las dos fases Claro Y el metabolito De fase 1 Sigue teniendo El mismo efecto De la droga original De la aspirina En la metabolización De fase 2 Los procesos químicos Son de conjugación En la 1 Era oxidación ¿Cierto? Sí Oxidación Aquí conjugación Y aquí La unión Entre el fármaco Y el elemento Con que se conjuga Es una unión Más fuerte Con la vez En el clasico valente Por eso que son más difíciles De disolver Y por eso que la mayoría De los metabolitos De fase 2 Se van Están listos Para ser excretados ¿Con qué se conjuga? Con lo mismo Se une ¿Cierto? La molécula del fármaco Con ácido glucurónico Con frutación Con algún aminoácido O con acetato Y la mayoría Y la mayoría De estos elementos Ya son inactivos En la mayoría Y son excretados Fácilmente Por orina Y por virus Que va a salir Finalmente En las fecas Porque son polares Por eso La metabolización De fase 2 Se produce Principalmente En el citosol Y la conjugación Que se produce Con mayor frecuencia Es conjugación Con ácido glucurónico La enzima Que produce La conjugación Con ácido glucurónico Se llama Glucuronil transferasa Entonces en cantidad La más importante Con ácido glucurónico En segundo lugar Conjugación con sulfato Las otras Son menos frecuentes Medicación Conjugación Con algún aminoácido Son mucho menos frecuentes Y dentro De los aminoácidos Los que más Se producen Con glicina Glutamina Y taurina Pero son mucho menos frecuentes Bueno Lo mismo Que ustedes estudiaron En fisiología ¿Cierto? Habíamos visto En el caso De la aspirina ¿Cierto? Estos que se llaman Glucurónidos conjugados Que ya son La fase final Está listo Para salir Y decíamos Que se elimina Por orina Y por bilis ¿Cierto? Entonces Yo estoy eliminando Mi fármaco Por bilis Al punto Con la bilis Siento que Tiene función digestiva Pero salen Los gluos Desechos ¿Cierto? Los glucurónidos Del fármaco Y la bilis Es liberada En tubodeno ¿Ya? Llega a tubodeno Y aquí está Hay Enzimas Y hay flora Digestiva normal Y muchas veces Esta enzima O flora digestiva normal Separa Metabolito de fase 1 De El ácido glucurónico Y el metabolismo De fase 1 Ya vimos Que hay veces En que sigue Tiene un efecto Terapéutico Y de nuevo ¿Qué pasa En el tubodeno? Absorción Absorción Un órgano de absorción Por excelencia Se absorbe Igual A ejercer Efecto terapéutico Ciclo enteropático ¿Se acuerdan? Que lo vieron En fisiología ¿Seguro? Lo mismo ¿Ya? Ahora Los fármacos Hacen ciclo enteropático Una vez Y a la segunda Son eliminados Siempre por orina No es que estén Circulando eternamente Solo una vez Solo una vez Eso no lo vimos Profe ¿No lo vieron? No Yo lo sabía Pero yo lo sabía Ella ¿Sí? Hay elementos Que el organismo No quiere eliminar No quiere desechar Entonces Tiene listo Para desecharlo Y dice No, yo necesito esto Acuérdense que el organismo Pociona mucho Con ingredientes De concentración Entonces el organismo Le está avisando Oye Yo no quiero perder No sé Potasio Se liberó el potasio Por decir algo Por la bilis Y el organismo Le dice No, no lo bote Para acá Lo que le sirve Lo que le sirve Lo que le sirve Y no lo elimina Y esto mismo Es aprovechado Por el fárbaco Entonces Claro Al organismo Le interesa mucho Ahora ¿Cómo? No me pregunte ¿Cómo? Porque no sé ¿Cómo el organismo Sabe a la segunda vez Que lo que tiene que eliminar Por orina De perder algo No, no lo pregunte Ahí se ha hecho demasiado Quimio Pero se sabe Que en el caso De los fármacos Solamente pasa una vez A diferencia De lo que ustedes Deberían Por lo menos Lo que hemos visto En la fisiología En que el ciclo enteroepático Los productos endógenos A veces pueden pasar Más ¿Ya? Pueden pasar más ¿No? No, fisiología Es que nosotros Nos vimos Enteroepático Nos vimos Nos vimos La última que es De intestino y Pero si no vimos Se arreglar Se paralizaron ¿Viste? ¿Viste? Bueno Y hay procesos Metabólicos Que están Visitarios Que no funcionan Muy bien En algunas especies Y hay que recordarlas ¿Ya? Por ejemplo Los caninos Pero son los cánidos En general Y no son los perros Tienen problemas Para realizar Procesos de acetilación Y dentro De los fármacos Que se usan Con frecuencia En los perros Están las sulfas Las sulfonamidas Antibióticos Antibióticos ¿Ya? Las sulfonamidas Que usamos actualmente Son potenciadas Se llaman así ¿Por qué? Porque le agregaron A la sulfa Que es súper antigua Trimetoprim Por eso que se llaman potenciadas Tienen dos elementos Antibióticos Para ejercer efecto Con el mismo Mecanismo de acción Pero lo que tiene problema Es la sulfa El trimetoprim No ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? En el caso del perro Como le cuesta Metabolizar Le cuesta eliminar Y voy a tener la sulfa Más tiempo circulando Y el principal efecto Que yo veo A raíz de eso Es la Queda de la conjuntivitis Seca O Zica Y para saber Si se produce Lo que se hace El test de Schirmer ¿Lo han visto? El test de Schirmer Es un papelito Que tiene rayitas Y que se pone aquí Debajo del De la parte Del palco Y es la función De lágrima Aquí si se fijan Ese perrito Mojó hasta ahí Se moja con la lágrima Dependiendo de la cantidad De lágrima Que produce Entonces Yo Si hago el test de Schirmer En ese perro Yo digo Uh, ese perro Tiene deficiencia En la producción de lágrima ¿Ya? Schirmer Schirmer Con ese Schirmer Schirmer Sí Está con la Ya Eh Si ese perro Yo le hiciera Ese test de Schirmer Que me está produciendo Poquita lágrima Y yo le estoy dando Surfa Yo ya tengo Que parar la antenita Y Tengo que cambiar ¿Ya? ¿Sí? ¿A usted no le puede Metabolizar Todo? Las sulfas Las sulfas Exclusivamente ¿Por qué? Porque no lo puede Metabolizar Uno puede acetilar ¿Ya? Sí Eh Si yo Descontinúo El tratamiento Cuando tengo Este problema O cuando recibe El animal El animal Porque también Puede ser Que no produzca Nada de lágrima Y no voy a ver Nada aquí Es un animalito Como yo lo puse Ahí eso se le llama Ojo seco No sé si lo han escuchado Se llama vulgarmente Ojo seco Se llama oficialmente Que era toco ¿Ya? Si recién se ha producido El ojo seco Y yo descontinúo El mamá También es reversible Pero si yo No me doy cuenta Y sigo dándole La sulfa O no hago el control En el momento adecuado Y la persona Sigue dándole la sulfa Voy a tener un ojo seco Y ese animal Va a tener que recibir Lágrimas artificiales De por vida Tenemos lágrimas artificiales Para perros Hace como 3 años Aquí en Chile Antes usábamos Lágrimas artificiales De humanos Y son caras Las de perro Y las de humanos Y hay diferencias De la de humanos La dosificación De eso Acuérdate que los perros Son más carnívoros De nosotros Eso es lo más frecuente Que se produzca Entonces si uno Va a darle a un perro Una sulfa Lo mínimo que tiene que hacer Obviamente Necesita lo control Para ver si está mejorando O no ¿Cierto? Pero lo otro que tiene que hacer Es decirle al dueño Del animal Vea Si le empieza a molestar La luz Porque es la primera manifestación De la grato-obocutiva Empieza a molestar la luz No quiere estar al sol Empieza a pestañear Se esconden Se ponen en lugares oscuros Si le pasa algo así Trae Yo no espero El ojo seco ¿Ya? Hay que revertir El problema Otra cosa Que puede pasar También por la Falta de metabolización Es la epidermolisis Necrosante Que se le cae ¿Cierto? Un pedazo de piel Lisis de la epidermis Por necrosis Y se le cae Un pedazo de piel Horrible No hay sangre Nada Pero el huevo es feo Y como esa zona Está muerta Tan cruzada Cuando cicatriza Cicatriza con tejido Fibroso ¿Cierto? No sale pena Y se queda más encima Feo para siempre Así que la idea es No es que no lo usemos Usemoslo con precaución Los felinos ahora Y lean féridos No lean gatos Los gatos Tienen Deficiencia De glucuronil Transperasa Que es la enzima Que produce la conjugación Con ácido glucurónico Y que hay muchos fármacos Que son metabolizados De esta forma No es que no produzca nada Pero produce muy poco Entonces En el caso de los gatos Está contraindicado O sea No es usar con precauciones No usar Paracetamol O acetaminofeno En gatos Y la razón es esa No la pueden conjugar Por lo tanto No lo pueden eliminar Empieza a circular El ácido glucurónico Y el organismo Busca camino ¿Cómo se hace Esa mugre Que está ahí circulando? Y lo que hace No, el perro no tiene problema Lo que hace es Agregarle Oxidarlo Al paracetamol Y ese metabolito Es el tóxico O sea No es el paracetamol El que mata al gato ¿En quién? ¿En el perro? Sí En el gato Es que a nosotros No habían dicho Que no se podía usar Que no se podía usar En el perro Por eso No, si se puede Si se puede Ah, ok Gracias Es en el gato Pero lo que yo les digo Lean félidos Está comprobado Archicomprobado En los gatos En los grandes felinos No está No está la certeza Pero nadie le va a dar Para su amor A un puma Ni a un león Por eso le dan félidos No le dan gatos En los cerdos Los cerdos Tienen problemas Para conjugar Con sulfatos Pero Tienen tanta suerte Que todos los fármacos Que son conjugados Con sulfatos En ellos También se pueden conjugar Con el ácido glucurónico Entonces En la práctica No tienen mayores problemas Hay que respetar solamente La dosis para el cerdo De algunos fármacos Siempre No tenemos que preocupar De darle la dosis De nuestro paciente ¿Cierto? No de cualquiera Y los conejos Al final Los conejos Ustedes saben Comen pasto Sí Pasto Cualquier pasto En la naturaleza Y hay muchos pastos Que contienen atropina Pastos naturales Entonces ellos Como mecanismo de defensa Tienen una enzima Que se llama Atropinoesterasa Que está en plasma Entonces el conejo Come cualquier pasto Llega a circulación Y la atropina Es destruida Entonces ellos No tienen problemas Con la atropina No tienen sobredosis Ni nada El problema es Que cuando nosotros Estamos en un pabellón De cirugía Y se produce bradicardia Lo que usamos es atropina Y no le pregunto En el caso Con el conocido Hay que usar otra cosa Para las bradicardias En los conejos ¿Ya? Entonces eso tampoco No se nos puede olvidar Porque no va a funcionar Ahí es como para Me ven la cosa Pero ¿Para qué acordás? Ya, hagamos recreo Dejen de pasar Los testes Entretenido